El reconocido periodista y presidente del Club Primera Plana Asociación Civil, Raúl Gómez Espinosa, destacó que en México la mayor parte de la información que se produce es inexacta derivado de intereses de personas que detentan el poder en diferentes niveles de gobierno. El también especialista en temas económicos enfatizó que la economía mexicana está devastada, desde el sistema de pensiones hasta las universidades que no tienen reservas técnicas. Asimismo, el sistema bancario, el cual un 85% de sus activos son extranjeros y tan solo en el año 2015 tuvieron más de un millón de denuncias por abusos bancarios. A pesar de esto, los bancos son quienes manejan las Afores en el país. Esos bancos que han degradado y que han empobrecido a la población mexicana, ellos son los que manejan las Afores. Entonces, como bancos que tienen un millón 500 mil denuncias manejan las Afores, se están robando auténticamente los recursos de los mexicanos. Alguna vez tuvimos una reunión en un programa de radio y me preguntaban cuál era el lugar seguro para tener el dinero. El colchón, otra vez, los bancos son el peor depredador que existe en este país. A lo anterior se suma la falta de operatividad por el recorte presupuestal en los rubros más delicados como la educación y la salud de México. Respecto a la crisis social y económica que prevalece en Oaxaca, dijo que la entidad no merece lo que le está pasando. Finalizó que en Oaxaca hace falta habilidad política y que los ciudadanos se involucren en la solución de conflictos. El problema es que si no tenemos habilidad política, que es lo que ha faltado, Oaxaca va a ser un estado inviable. Entonces, lo que tenemos que procurar, como lo han hecho muchas organizaciones de aquí de la Ciudad de México, es ser parte de una solución de un problema que pareciera no encontrarse por falta de voluntad política de los actores. Destacó que Oaxaca es un espacio que ha preservado sus actividades culturales y, por ende, tiene que sobresalir en más aspectos. Con imágenes de Antonio Coronel, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.